Amigos, ya nos vamos a Rusia al fin, estoy muy emocionada, mil gracias a todos ustedes por el apoyo, lo logramos, ya nos vamos al fin a apoyar a la selección. Amigos, ya llegamos a París, pero aún no llegamos a nuestro destino final, que es Rusia, para apoyar a nuestra selección. Ahorita vamos a esperar nuestro vuelo a Moscú, donde nos vamos a quedar una noche para después volar a Kazan. Estuvo muy cansado, la verdad, el vuelo, pero estoy muy emocionada por este viaje y no hubiera sido posible esto sin City Van Amex, obviamente. Ya nos encontramos en Moscú, está hermosa la ciudad, increíble, la verdad. Entonces, vamos a recorrerla a ver qué nos encontramos. Amigos, ya me encuentro en la Plaza Roja, uno de los lugares más representativos de Moscú. Lo que no saben es que hace muchísimos años, en 1936, se jugó uno de los primeros partidos en Césped Artificial. Te das cuenta que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de venir y representar a nuestro país, ¿no? Como afición, nuestro equipo, entonces la verdad que todas las personas aquí, todos los mexicanos, es como familia, hermanos, besos mexicanos y de hola, no sé qué. Estuvo muy padre, estuve muy contenta, me sentí muy feliz, porque aparte jamás me imaginé poder cubrir, ¿no? Un partido por parte de la selección nacional y ayer estaba súper emocionada. La verdad que estuve muy contenta, no tengo más palabras más que felicidad y agradecimiento. Todos los mexicanos cantando nuestro himno, se me puso la piel chinita, te lo juro, los ojos se me llenaron de lágrimas, porque me sentí muy orgullosa de venir desde México a Cacazán, a Rusia, y representar nuestro país. Fue de los mejores momentos yo creo que he vivido. Me encuentro en la Plaza Roja, uno de los lugares más representativos. Ok, me pidió una foto, ni me conoce, pero quiere la foto. Bueno, algunas son muy lindas, pero otras sí son como bastante frías. ¡Ay, ya hay algo ahí!